¿Qué es la preocupación? Muchas gracias Pedro. Desearles que realmente sirva este protocolo homologado de operatividad del municipio de Zapotlán el Grande y que ya lo van a poder traer en su bolsillo y que será algo de consulta, algo que sin duda fortalecerá a la corporación. El nuevo manual de bolsillo para el policía preventivo va a ser una herramienta fundamental y muy práctica, tan práctica que la podemos cargar todos nosotros en la bolsa trasera de nuestro pantalón y que nos va a servir como una herramienta de consulta por cualquier duda que tengamos en el ejercicio de nuestras funciones. Venimos con ustedes a hacer entrega de este manual que como bien se ha dicho fue autorizado por el Ayuntamiento Municipal a recomendación del Congreso del Estado para que cada municipio adopte un protocolo en el tema de las revisiones, de los cacheos que ustedes cotidianamente realizan. Y reconocemos desde el Ayuntamiento el alto sentido de su trabajo y el impacto que causa en la ciudadanía zapotlense. Es un manual que viene a ayudarles a ustedes para que estén al día acerca de las responsabilidades y la forma de cómo actuar en cada caso según lo amerite. Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana, presidente municipal de Zapotlán el Grande. Gracias.